El es el más atrevido, el más polémico, el más divertido y sin pelos en la lengua. A partir de este lunes 2 de julio, Jorge Carvajal estrena su nuevo canal de YouTube, Jorjito Carvajal. Suscríbete ahora mismo y sé parte de su peculiar manera de comentar, criticar y amenizar tus días. Jorjito Carvajal, canal de YouTube. ¡Suscríbete!